Hola que tal amigos, nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes en este momento práctico de nuestras vidas, hoy quiero hablar con ustedes acerca de algo muy importante, el tema de hoy se trata de algo muy simple, es yo decido, yo decido es algo muy simple, algo muy común algo si tú quieres cotidiano, pero que no le damos la importancia que merece el tema, el decir yo decido contrae también lo que son puntos muy importantes en nuestras vidas, hoy tú que decides ser en la vida, que decides ser en este momento que estás teniendo de tu vida, el yo decido te hace que tú tengas la firmeza para continuar o no continuar, con lo que estás desarrollando en este maravilloso proyecto llamado vida, el yo decido también es algo que no causa tendencia, que no causa error aparentemente, mas es todo lo contrario porque el yo decido debería de ser lo más importante para ti en esta vida, cuando tú decides hacer algo en la vida, atraes un compromiso y ese compromiso conlleva a que tengas disciplina, a que tengas formación, a que tengas una ética contigo mismo, el día de hoy yo te invito a que tú decidas tener cambios excelentes en tu vida, es tu momento, es tu tiempo, recuerda muy bien que la vida es un torbellino, un torbellino que en cualquier instante se apaga, que tus decisiones sean más que las veces que no decides, que tus decisiones sean benéficas y positivas, es a lo que yo te quiero invitar el día de hoy, tú decide, tú decide el rumbo de tu vida, tú decide incluso lo que hoy vas a desayunar, comer o cenar, pero que tu decisión sea con amor, con armonía, con respeto hacia ti mismo, yo te invito a que tú decidas, decida en grande, porque dicen por ahí que los que deciden en pequeño, sus decisiones pasan como si no hubieran existido, decide en grande, para que esas decisiones afecten directamente tu vida, y en ese contexto tengas esos grandes cambios que tú estás buscando el día de hoy, Muchísimas gracias por haberme regalado este instante y este momento de tu vida al ver este video Sé que muchos de mis videos a lo mejor te han gustado unos, a lo mejor otros no, pero seguimos en esta situación tan benéfica y tan hermosa que para mí lo es, el poderte compartir un poquito de lo poquito que conozco Muchísimas gracias, y por último te pido que elevemos una oración por todos los niños del mundo que están padeciendo, que están sufriendo, que están atemorizados y aterrorizados por la guerra Que Dios te bendiga y recibe todas las bendiciones de mi Padre, hasta la próxima